Bienvenidos a Rony Analiza. Evo es sinónimo de fraude. No solamente la OEA, la Unión Europea, autoridades del actual gobierno de Bolivia, también por supuesto personalidades bolivianas, periodistas, el pueblo en general, la población rural, ciudadana, citadina, todo el mundo ha evidenciado el fraude electoral que el partido de Evo Morales y sus correligionarios y partidarios realizaron en octubre de 2019. El día de ayer se conoció de un artículo emitido por el Washington Post, elaborado por personajes oscuros con relación con el chavismo, pero por supuesto la OEA realizó un rebate total y contundente contra estas publicaciones pagadas, lamentablemente, que solamente hacen daño a la democracia de un país, por un simple hecho de mencionar que no hubo fraude, de mencionar sobre un análisis estadístico superficial la idea de que no hubo fraude. El contexto general y todo lo que los bolivianos hemos manifestado desde octubre de 2019 ha demostrado con absoluta contundencia que el fraude no fue ni siquiera pequeño, fue grande, enorme, fue un fraude gigantesco. En el Tribunal Supremo Electoral, son originales, pero esto es, lo más dignamente, entonces, ¿qué están haciendo aquí saliendo de una casa de un desconocido? Eso significa que las elecciones han sido un total fraude. Crítanse mis ojos y les digo, yo soy boliviana, soy boliviana, mis hijos no consiguen trabajo, ¿por qué? Porque no son de su partido, y así quiere ganar usted el gobierno, con este paude. Mesa presidente, 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 no soy nombra, algo más voy a indicarles, no estoy al lado del señor Mesa, pero es nuestro voto, ¡Ni no! Bolivia se respeta, carajo, Bolivia se respeta, carajo, Bolivia se respeta, carajo, Bolivia se respeta, carajo, Bolivia se respeta, la puerta, no, tiene que la voz en la puerta. La O.E.A., Organización de Estados Americanos, respondió este viernes a la publicación de un artículo del Washington Post, que cuestionó los reportes de su auditoría sobre las elecciones en Bolivia, y su conclusión de que se cometió un fraude para que el presidente Evo Morales resultara vencedor y accediera a un cuarto mandato consecutivo, transgrediendo la constitución política del Estado boliviano, las leyes bolivianas y el mandato de un referéndum establecido el 21 de febrero del año 2016. Los investigadores estadounidenses John Curiel y Jack Williams publicaron un artículo en la sección The Monkey Cage de Washington Post para informar que realizaron un estudio sobre lo ocurrido en Bolivia y denunciaron que no encontraron ninguna evidencia y ninguna anomalía, y eso sugiere que no hubo irregularidades significativas. Esta denuncia generó una gran repercusión en diversos medios internacionales, desde el día jueves, y hasta el mismísimo ex dictador Evo Morales replicó a través de su cuenta de Twitter que es una evidencia más del monumental robo de Mesa, Áñez y Camacho y Almagro que hicieron a todos los bolivianos. La verdad es que el sinónimo de Evo Morales es fraude. Evo Morales es un fraude en todo sentido, en todo, en toda la extensión de la palabra. Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, se hizo eco de estos cuestionamientos y publicó un comunicado en representación de la organización y del equipo que realizó la auditoría de los comicios del pasado 20 de octubre. El artículo no es honesto, ni está basado en hechos, ni está completo. Sobre todo, no es científico. Me decepciona que se haya publicado un texto que no cumple las normas periodísticas básicas. La OEA se mantiene firme en su trabajo y continuará denunciando todos los esfuerzos como este para manipular la opinión pública. Señaló Conque. El texto completo y traducido de la nota emitida por el jefe de gabinete del secretario general de la OEA dice así. Estimados editores de The Monkey Cage, escribo sobre el artículo publicado en el sitio The Monkey Cage, alojado en el sitio web The Washington Post. Bajo el título, Bolivia calificó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar de fraude. Escrito por John Curiel y Jack Williams. El mencionado artículo contiene innumerables falsedades, inexactitudes y omisiones. El artículo distorsiona a propósito el informe final de la Auditoría de las Elecciones de Bolivia, publicado por el secretario general de la OEA el 4 de diciembre de 2019. El artículo ignora el principal hallazgo del informe de la Auditoría de la OEA. Esos hallazgos prueban inequívocamente que hay una manipulación intencional en las elecciones en dos áreas. Primero, la auditoría detectó cambios en las hojas de recuento y falsificación de las firmas de los funcionarios electorales. Segundo, se encontró que en el procesamiento de los resultados, el flujo de datos se redirigía a dos servidores ocultos y sin autorización y no controlados por el personal del Tribunal Supremo Electoral, lo que permitió manipular los datos y falsificar las hojas de recuento. Esos hallazgos son, por supuesto, el centro del informe de la Auditoría de la OEA y han sido ampliamente difundidos como información básica al analizar los recientes acontecimientos en Bolivia. La Unión Europea, que desplegó un equipo de expertos para las elecciones, apoyó los hallazgos de la OEA y presentó pruebas de otras irregularidades. Es sorprendente que dos periodistas, uno dice ser científico, así como los editores de The Monkey Cage y The Washington Post, ignoraran estos hechos al pretender analizar el informe de la Auditoría de la OEA. Además, el artículo se centra exclusivamente en, y supuestamente desafía, lo que la Auditoría de la OEA considera en las muchas pruebas de juego sucio, no vale la pena que el informe de la OEA divida metódicamente sus conclusiones en cuatro categorías en orden de relevancia. 1. La mencionada prueba de acciones deliberadas que buscaban manipular los resultados de la elección. 2. Irregularidades graves, como la falta de protección de los actos de votación y la pérdida de material sensible posterior a la elección. 3. Número significativo de errores. 4. Evidencia de juego sucio. El informe de la Auditoría de la OEA dice claramente que el análisis estadístico de los resultados es solo una de esas pruebas. 5. Desafía a la razón que alguien tome una de estas pruebas supuestamente, la desafíe, ignore todas las demás y declare con orgullo que no hay razón para sospechar de fraude. 6. Desafía a toda lógica que los individuos que se presentan como científicos y especialistas en integridad electoral se involucren en un análisis tan defectuoso. 7. Los servidores ocultos, la falta de cadena de custodia, las hojas de recuento falsificadas y las inexplicables incoherencias en el número de votos emitidos por nombrar algunos de los hallazgos no deben ser ignorados por ningún especialista de integridad electoral. Para que quede claro, la Secretaría General de la OEA se atiene al análisis cuantitativo contenido del informe de la OEA, así como el resto del contenido del documento de 96 páginas que los autores del artículo ignoran convenientemente. Acogemos con agrado un debate honesto basado en hechos y exhaustivo sobre nuestro trabajo o metodologías. La Secretaría General de la OEA observa minuciosamente aproximadamente 11 procesos electorales nacionales cada año. Las capacidades y la experiencia de la OEA en todos los asuntos relacionados con la organización y observación electoral son conocidas y reconocidas a nivel mundial. Publicamos todas nuestras metodologías, normas e informes y están sujetos al escrutinio público, empezando por el de los 34 estados miembros a los que servimos. El artículo no es ni honesto, ni basado en hechos, ni completo y sobre todo no es científico. Me decepciona que se haya publicado un artículo que no cumple con las normas periodísticas básicas, ya que no es honesto, ni está basado en hechos, ni es exhaustivo. La OEA se mantiene firme en su trabajo y continuará denunciando todos los esfuerzos como este para manipular la opinión pública. Atentamente, Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA. Pero por otro lado, no podemos olvidarnos que también la OEA no tuvo la posibilidad de escudriñar e investigar los asuntos del fraude electoral realizados en el día de la elección. Ánforas que fueron sacadas de los recintos, mesas que fueron anuladas y después desanuladas, gente que fue llevada de un lugar a otro para realizar voto carretilla y varias otras irregularidades que se evidencian en un proceso electoral. Y especialmente el 20 de octubre en Bolivia, nosotros lo difundimos en muchos videos, a través de este canal, lo difundimos en muchas oportunidades y con muchas pruebas y con los testimonios directos de la gente involucrada en ese mismo momento. Es por eso que, ante la opinión pública del pueblo boliviano, no existía en absoluto ninguna posibilidad de negar el fraude. El fraude fue absolutamente y claramente comprobado. Porque no solamente fue un fraude informático como el que descubrió la OEA, sino además fue un fraude total. Que los bolivianos mismos pudieron evidenciar ellos mismos de manera personal, en cada mesa, en cada recinto electoral, en cada conteo, los mismos bolivianos comprobaron el fraude electoral. Bueno, ese fue el video por hoy. Si te pareció interesante, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Rony Analiza. Gracias por ver el video.